Un saludo especial a todas las cámaras de Más TV, a todas las personas de Facatativá. Aquí felices, celebrando la vida, celebrando las posibilidades que tenemos en esta nueva campaña presidencial, en estas campañas que estamos organizando a todo lo que es Senado y Cámara. Tenemos un equipo de lujo de la coalición Colombia que representa la dignidad en la política, la forma nueva de hacer política y que tenemos muy seguramente una nueva forma de gobernar este país que necesita tanto un cambio. Bueno, vemos la compañía del profesor Andanas Mokus. Cuéntenos un poco, ¿a qué ha venido el día de hoy a Madrid? Para nosotros es un orgullo que Antanas haya tenido la diferencia de estar aquí en Madrid, en Sabana Occidente. Ahorita vamos a hacer una caminata entre Madrid, entre Mosquera y Funza. Ante todo un gesto de generosidad de Antanas, de volver a la política, aunque nunca se ha alejado, de permitirlos poner el nombre de él al Senado, sé que dignificará el tema del Congreso y es una persona fundamental en la nueva creación y en el nuevo gobierno que esperamos organizar a través de Sergio Fajardo a la presidencia. ¿Por qué Sergio Fajardo a la presidencia? Sergio Fajardo es la persona que necesita este país, una persona que ha demostrado que puede gobernar sin las maquinarias políticas, sin nada absolutamente, sino que confía en que la educación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología son el camino de este país. Nosotros vamos a transformar el país, vamos a permitir a través de la economía, darnos una nueva oportunidad a todos los colombianos. La educación es el camino y Fajardo, Sergio Fajardo es el presidente de Colombia que tiene la mejor propuesta para nuestro país. ¿Cuál es la visión de Sergio Fajardo para Cundinamarca y en que de pronto beneficiaría a los diferentes municipios que él llegara a la presidencia? No, nosotros en Cundinamarca tenemos un equipo de trabajo muy interesante, no solamente Sergio, sino el equipo que tiene Fajardo en Cundinamarca, ha recorrido el departamento, lo conoce, ve cada una de las necesidades que tiene, Cundinamarca es muy diversa, tiene 106 municipios con cada una de sus problemáticas totalmente independientes. Fajardo tiene un programa específico en Cundinamarca donde el tema de empleo, donde el tema agrario es parte fundamental de su programa y a eso le estamos apostando, a cambiar Cundinamarca también. Bueno, entonces el mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento de toda la sabana de Occidente por parte de la campaña de Sergio Fajardo. Un saludo especial a los amigos de Facatativá que saben que los llevo en el corazón, son muy cercanos a Facatativá y vamos a estar recorriendo la sabana de Occidente, recorriendo Cundinamarca con la campaña de Sergio Fajardo, con nuestro profe Antanas Mocus.